Buenos días, bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Mari y bueno, este igual que últimamente los otros vídeos voy a grabar primero lo que he comprado en la frutería y en la carnicería y luego, a continuación, enseñaré la compra de Mercadona Bueno, voy a empezar por la carnicería aquí está, he ido otra vez a Juppe, 21,67 he pedido un kilo de carne picada, mitad de ternera, mitad de cerdo estoy mirando y me ha puesto 400 gramos de ternera y 650 de cerdo el precio del kilo de ternera está a 9,50, 3,78 y el de cerdo a 4,99, 3,26 en total me ha costado 7 euros la bandeja de un kilo de carne picada por aquí tengo unos filetes de pollo bueno, yo le he pedido filete de pollo, aquí está y ella me ha dicho, porque yo es para hacer anetos entonces le he pedido, digo, me pones 20 filetes de pollo para que me salgan 10 anetos que por si no sabéis lo que es anetos es, pones un filete de pollo lo rellenas con jamón queso otro filete de pollo encima lo pasas por harina huevo, pan rallado y lo fríes y ella me ha dicho te pongo mejor 10 libritos yo lo que hago es un filete grande digo, vale, es lo mismo así que el kilo de filete de pollo está a 6,95 llevo aquí un kilo 884 me ha costado 13,09 y ya por último en la carnicería he pedido queso queso en barra que me lo ha cortado así el loncha es queso edam el kilo está a 6 euros me ha costado 1,57 también para hacer los anetos y como ya he dicho el total 21,67 y ahora en la frutería que está al lado que os dije el otro día que me gusta más la otra pero bueno, como no iba a comprar vamos, yo a por lo que iba era a por calabaza que he comprado este trozo para hacer un puré de verdura el kilo está a 1,80 me ha costado 1,11 después también vi allí uvas sin semillas que le vi buena pinta que por ejemplo en la otra frutería no compro porque son de estas así más amarillas tienen semillas y no me gustan mucho pero esta le vi buena pinta así que he comprado este racimo que el kilo está a 4,99 me ha costado 3,58 y ya por último le vi buena cara a estos tomates que están así más verdecitos digo para las ensaladas ponía que era tomate de conil que el kilo está a 2,49 me ha costado 2,55 y en la frutería me he gastado 7,24 y ahora os dejo con la compra de Mercadona como habréis visto hoy he ido de nuevo a Mercadona no he comprado mucho, mucho ayer fui a la frutería y a la carnicería y bueno os voy a enseñar las cosas y os dejo los precios por aquí bueno pues aquí tengo una bolsa de la pescadería aquí se ve parte de lo que llevo he comprado 3 doradas que el kilo está a 7,35 me ha costado 15,05 para hacerlas en picadillo que creo que esa receta no la tenéis la puse en un menú de estos semanal pero es muy sencillo si no a ver si os enseño como lo preparo que queda muy buena y también he comprado medio kilo de gamba blanca mediana que tenía muy buena pinta y el kilo estaba a 14,95 8,07 23,12 en la pescadería he comprado también un borrador mágico un paquete de borrador mágico que también tenéis un vídeo os lo voy a dejar por aquí para que veáis cómo se utiliza cómo funciona y bueno aquí hay muchos mosquitos mis niños sobre todo Iván tiene la costumbre de ver un mosquito ¡plah! lo mata y tengo las paredes de sangre de... bueno pues eso ¿no? de suciedad de haber matado sobre todo mosquitos también la parte de abajo de los interruptores siempre se ponen un poquito negro con esto vamos es una maravilla aquí tengo también este café capuchino que me lo he tomado por el camino fresquito una caja de leche entera he comprado también unas tiritas estas vienen 30 vienen de diferentes tamaños 6 pequeñas 20 grandes y 4 de estas cuadradas grandes lo he comprado porque nos vamos de viaje todavía no voy a decir nada lo he estado grabando el proceso porque también es una cosa así que ha sido de un día para otro vamos de un día para otro no en el mismo día y no sé si os subiré el vídeo parte de un vídeo antes lo subiré ya todo después en fin que no lo sé pero esto se viene de viaje he comprado también jabón natural vienen dos pastillas de 200 gramos yo nunca lo he comprado sabéis que yo siempre compro el jabón en escama quiero hacer un detergente para la lavadora más natural más suavito y bueno yo tengo ahí pastillas de jabón que os voy a dejar también el vídeo por arriba que hice jabón casero con aceite usado y bueno tengo todavía ahí pero alguna vez os lo he comentado y me habéis dicho pues a mí yo lo hago y me sale yo he intentado hacer esta es la segunda vez que intento hacer detergente líquido con pastillas de jabón casero de estos de aceite usado y sosa y no me espesa no sé por qué no me espesa de todas maneras hice dos litros está muy líquido pero lo estoy utilizando lo mezclo con el otro que tengo y la ropa sale perfectamente pero digo para hacerlo bien con una textura mejor y eso y enseñaroslo pues he comprado estas pastillas para para hacerlo y grabaros el vídeo y enseñárselo también he comprado un paquete de estos de paté la piara turrón de este de chocolate blanco también he comprado este protector labial también pensando en el viaje que allí hará frío con el frío se secan los labios a ver a ver si si adivináis dónde podemos ir os lo voy a dejar por aquí para que me pongáis en comentarios a ver si tenéis alguna idea de dónde puede ser que vaya quien lo sepa no vale decirlo he comprado también estas esponjas desmaquillantes que vienen dos que yo compré hace tiempo ahora son en forma de nube antes eran redondas y las tenía ya fatal además no sé dónde han ido a parar no las encuentro y me las he comprado porque digo me gustan más que estas que son desechables también he comprado placas para hacer lasañas que quiero hacer en estos días una cuña de queso viejo tostado que el kilo está a 13,75 5,28 he comprado también cera vale esta no sé no sé seguro si esta es como la que yo tenía bueno estoy pensando yo ahora porque esta la tenía yo en mi piso pero tenía vitrocerámica y yo lo calentaba ahí pero ahora que lo que tengo es inducción yo no sé si esto lo cogerá trae la cazuelita esta que trae su manguito la puede recoger y trae también el palito de madera también he comprado cuatro bolsitas de carne de kebab que estas vienen congeladas trae 300 gramos no es nada de barato pero el otro día le dije a mis niños y a mi marido que me dieran ideas de comidas y cena porque siempre hago lo mismo y me dijeron haz kebab y yo una vez fui no recuerdo bien donde fui a Rodalcas creo que era y vendía en la bolsa de un kilo que estaba muy bien de precio pero bueno digo mira voy a comprar esto y por lo menos que se le quite el antopo dos paquetitos de tortitas de trigo para hacer los kebab un kilo no un kilo no medio kilo de fideos disuelve manchas que este es mi mejor aliado para las manchas de los niños de la ropa salsa de yogur también para los kebab un bote de salsa de queso he comprado también tres patés uno de finas hierbas otro de jamón y otro de pimienta esto así para algún día de picoteo en panecito tostado dos paquetes de jamones lonchas porque tengo ahí la paletilla que ya la verdad es que queda muy poco de la venta de cartuja que ya lo puse en instagram y facebook que todos los años por esta fecha traen y están de buena están súper bien de precio y están riquísimas de verdad y como ayer compré filetes de pollo para hacer anetos digo para no tener que estar ahí cortando jamón y además este es bueno me da pena gastarlo para hacer anetos entonces pues lo he comprado para eso un fue también para el día que hagamos picoteo con el queso los patés me he comprado otra vez esta colonia vuela de 100 mililitros que vale creo que es 3,80 os lo pongo de todas maneras por aquí y huele súper bien y ya se me gastó y como es la que me he hecho así a diario pues digo para para tener también he comprado un paquetito de 8 pilas de estas AA y otro de estas pequeñitas AAA croissants rellenos de chocolate dos bolsitas de patatas de estas de nacho para la salsa de queso dos barras de pan porque me he acordado que hoy vamos a comer albóndigas en tomate y no no tengo pan no compré pan así que me hacía falta y ya por último una docena de huevos estos son la talla M que la última compra que hice fue mi marido y compró L y ayer hice puchero y por la noche hice una sopita con fideos y yo hago los huevos cocidos y después se los pico pues abrí el cartón y solo había enteros dos el resto todos cascados otros rotos le pregunto a mi marido digo que ha pasado con los huevos dice yo que sé no en fin que estaban todos rotos así que abrí ahí el paquete y me quedé sin un huevo y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si ha sido así dadle a me gusta si aún no lo has hecho suscríbete al canal dadle a la campanita para no perderte ningún vídeo que es gratis y nada más muchísimas gracias por verme un día más y nos vemos en el próximo vídeo gracias